y así bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a enseñar la carga inalámbrica carga por inducción realmente mejor dicho que tienen nuestros celulares que si no tienen lo podemos intentar que así sea o simplemente también que sirva como soporte que no tenéis algo más caro que yo os traigo soluciones vamos a hacer que todos los celulares sean de carga inalámbrica con unos trucos que os voy a dar adelante aquí tenemos el que es que os voy a enseñar primero es para el s23 lo saco es muy sencillo es como si fueran de las transparentes pero reforzadas con goma está muy bien construida yo ya la tenía sacada mira como como veis mirad luego tiene aquí el anillo eso a ver que yo lo acerque así y podáis más o menos observar que tiene un pequeño relieve esto le va a dar va a hacer que tenga la carga inductiva se conecte y cuando lo pongas en un soporte de carga inductiva no haya ningún problema y para el cargador tipo c y para el micrófono cancelado de ruidos aquí el altavoz subir y bajar volumen multifunción apagado encendido aquí el anillo como podéis observar a ver vamos a hacer un poco de beauty blogger se ve a ver aquí que tiene un poquito de relieve no me lo quiere enchufar a ver ven ahí bueno y aquí para colocar una cuerdecita si queréis para atarlo ahí está y aquí se ve perfectamente porque yo ya lo he probado para hacer fotografías vamos a poner la carcasa el teléfono para dejarlo en cualquier base y que se cargue y que no se caiga por supuesto porque yo ya lo he probado y digo para lo mejor tan barata la carcasa no sin ningún problema aquí la tenéis para hacer la fotografía perfecta subimos el volumen ya está subido vamos a bajar lo primero subir bueno bajar subir apagado encendido que lo hace perfectamente pero yo voy a hacer en multifunción y os voy a también a enseñar cómo podéis poner cualquier celular con carga inductiva sea cual sea aunque no la lleve y os lo voy a poner ahora en imágenes estas imágenes que os estoy mostrando que son unas plaquitas para hacer la carga inalámbrica en cualquier celular lo ponéis de en detrás de la parte de atrás del celular del smartphone como si fuera por ejemplo la pegatina de bueno el aro del rein el más safe se queda ahí pegado se conecta al puerto c o en micro usb o si tenéis también el lightning se queda conectado en para tener ocupada esa parte ya la quitáis en cualquier momento por eso va a ser un impedimento pero bueno para cargarlo de otra forma o con cable normal y lo podéis poner en cualquier placa de carga inductiva ya sea en el coche en casa en alguna que os encontréis por alguna tienda y que os presten que os den pero siempre os digo esta placa compradla de un poquito de calidad para que no sufra vuestro smartphone las celdas de carga que no tenga ningún problema y además también si compráis alguna algún soporte que sea también de una una pequeña calidad para que nos vaya mejor y que dure más todo ahora os voy a enseñar aquí está yo fui hace ya un tiempecillo ya sólo tengo probado más que probado a la casa de las carcasas que es una tienda de carcasas de fundas para celulares en la que venden estos anillos lo hay en morado azul blanco y negro y creo que también gris o plateado no estoy pero no estoy segura por 2,99 o 1,99 o 3,99 me diréis cuántos precios hay bueno pues depende si hay alguna oferta si lo compras en tienda o si lo compras online y luego ya depende de los gastos de envío supongo yo que como lo tengo cerca en comercios no tengo problema este es el packaging esto de igual el celular lo vais a ver ahora porque os lo voy a enseñar porque nos vamos a ir a un sitio que os voy a decir ahora lo pones y bueno pues el teléfono además de sostenerse se está cargando a la velocidad que tenga la base en la que lo pongáis sin ningún problema carga por inducción ahora bueno aparte de esa carga la que hay la que acepte vuestro smartphone por supuesto porque no está abierto este naranja en aliexpress es como made in china hay llevando especificaciones pero vienen en chino no nos vamos a enterar yo lo saco aquí y aquí tendríamos nuestro anillo para la carga inductiva de magsafe como el 3m chino más o menos así entonces esto que se pone aquí se puede poner justo aquí debajo de las cámaras en el s23 un poquito más abajo pero depende de la carga inductiva porque este celular este celular que no tiene o sea tiene carga inductiva pero no se sostiene yo ahora mismo le pongo esto aquí y me lo va a sostener igual sin ningún problema con este case tienen que ser fundas que no muy gruesas como ésta en la que os he enseñado que ya viene con la carga inalámbrica como así de pega puesta y está y ahora dónde nos vamos magsafe díselo aquí vámonos a apple bueno pues aquí estáis viendo el Samsung Galaxy S23 con la carcasa naranja la del anillo puesto aquí lo veis como carga perfectamente en esta base inalámbrica de carga inductiva de belkin es carga rápida la que transmite ahí está puesta y ahora con el case morado que lleva el anillo integrado de la carga inalámbrica belkin de nuevo he tenido que tomar esta otra posición porque si no salían muchas personas estaba lleno apple y bueno aquí está cargando 81% ahora os enfocaré la pantalla como podéis ver fijaos y bueno y sin ningún problema aquí lo tenemos esta sería la base y cargaría es belkin es la que está base de carga para los que no tienen imantado pero ya que estáis viendo como he cambiado el anillo de carga morado al s8 plus porque me gustaba más el contraste lo estoy apoyando en la base de carga belkin se sostiene perfectamente y además también lo estáis viendo como carga sin ningún problema no darle like al vídeo porque os ha gustado mucho compartirlo con nuestras amigas enemigas amigos enemigos en las distintas redes sociales y suscribiros porque toda la semana subo uno o varios vídeos relacionados con gadgets en los que estemos operativos vídeos random y todo aquello que me vais pidiendo y yo puedo ir haciendo y activar en la campanita la opción toda para ver todos los vídeos que voy subiendo y los que tengo subidos que os van a ayudar bastante si queréis relacionarlo con el tema sobre todo de un poco de tecnología y que sepáis que haciendo estas acciones que os estoy comentando me ayuden mucho a que siga subiendo más contenido muchas gracias y chao un saludo y Gracias por ver el video.